Luego de la novena semana de liga, ya tenemos al finalista que nos faltaba. Yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. Cuartos de final se dio entre Infinity e Izurus. La primera partida fue complicada para el tiburón y la ganaría Infinity, pero parecería que el cazador estaba estudiando sorpresa nada más, ya que en los siguientes dos juegos, Izurus habría que acciones tomar para contarear Infinity en cada momento y llevarse así la victoria. La semifinal entre R7 e Izurus sería bastante similar a lo que sucedió el día anterior. El primer juego era para el equipo que aprovechara mejor el error ajeno, y así fue como el arcoiris se llevó el primer punto. Pero los siguientes tres irían para el tiburón, que mantuvo la ventaja de principio a fin. Debo destacar en esta serie las impecables jugadas de slow que marcaron la diferencia. Ahora solo nos queda el enfrentamiento entre All Knights e Izurus para disputar quién será el próximo campeón de la LLA. No se lo pierdan el sábado que viene. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!